Un tepezalate, ahí se le ven las hojas, un arbolón grande, y ahí estaba otro, gruesísimo, no lo abarcaban entre tres cientos, y aquí estaba otro. Entre medio de ese tepezalate y de ese, y de aquel, está el tesoro, más o menos por aquí, en medio de aquel, y de aquel, y de esa ida. Pues Felipe, pues ahí lo trae mucha gente, hay que sacarlo, luego, luego. No, el otro vino el viejo, traía muchas cosas, es que para buscar el tesoro, pero le dije, no, nosotros no nos interesa, porque es, casi siempre en este tesoro, se tiene que morir uno, el que lo saque. Entonces, para qué perder uno de la familia, mejor así. Mi niño se lo daban en la mano y no lo quiso. O sea, a tu abuelito? A don Cirilo, le daban un garniel llenito de oro, y no lo quiso, le dijo, no, se me hacen borrachos mis hijos. Y ahí lo alzaron. Fíjate nada más, qué historias tan bonitas se dan. Mira, la gente que vivía aquí, la condición era que le diera agua al ganado de los... Alan, ciérrale allí. ¿Qué era? Ciérrale ahí. Ah, les pasen al último. ¿Aquí? Ahí vamos, para allá. Las carteras. Por qué era? Por qué era? Por qué era? Mira, este es el tepezalate. Y aquí, y ahí en medio es donde está el tesoro. Este es el tepezalate. Mira, lo grosísimo que estaba hasta acá, sí. Las sombras llegaban hasta allá. Y hasta allá parré. Pero ya, pues ya se hizo viejito y se acabó. Ya de alto, yo creo, unos 10 metros el cabrón. ¿Este, tío? Sí. ¿Hace cuando se cayó, más o menos? Sí. Mira, esta tarjea es nueva. Esta la hicieron con cemento. Del que hay orejas. Sí. El cemento. Y fíjate, esta que es antigua. La hicieron de hace, yo creo, más de 100 años. Mucho más de 100 años. Mira la cal. No, pues ahí está. Es así la cal. De... Como de esa piedra es la cal. Una vez aquí, era cuando yo estaba bien chiquí, como de 5 años, se cayó una vaquilla aquí. Y nos dijeron como las 6 de la tarde y nos venimos. Aquí la despasamos. Y se la comieron. Y no se la lumbre aquí. Aquí comimos carne, esa bien cruda, yo creo, sin hielo ni nada. Y así no la comimos. Entonces ya se venía luego por aquí. Nos llevamos dos burros llenos, cargados de carne. Y una vaca. Entonces aquí había mucha agua, entonces, lo que dices. De aquí, del tanque, cuando se llenaban las pilas, corría y salía hasta allá a la carretera. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se secó? Desmontaron todo el cerro. Y al desmontar, los ojos de agua se zambutan. O sea, todo el cerro tumbaron, pues, todo, todo, todo aquí. Allí abajo, mira, está un horno de cal, como ese árbol de grande y así redondo. Al ratito, si quieres, ir a tomarle, vamos. Vamos. Vamos a tomarle otro que está ahí.